¡Suscríbete! 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 no me agudió no tomó que está rocen may hay ничего no como es es hay 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 o si aca tipo tapos aca de acuerdo a los cobardes en la vida hay que decir hay que decir y y y y y y y ¿Verdad? ¿Verdad? Ya, vamos a ver. Vamos a ver en la calle, ¿Qué es lo que pasa con la calle? Es una calle, no sé, veamos el espacio. No sé, no sé, no sé, pero hay que verlo. Ahí, no sé, no sé, que no sé. Hay que verlo con la calle, ¿no? No sé, acá hay que verlo con la calle. No sé, no sé, hay que verlo con la calle. Si, hay que verlo conmigo. Hay que verlo conmigo conmigo. ah ¿Dó? 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 ¿Qué es lo que hacía? ¿Alo? ¿Batasan Tango Galing?